Vamos al tema del día de hoy, tenemos un tema especial, una vez más, una clase especial, vamos a ir acumulando algunos temas específicos, aunque ya hemos hablado mucho de esto, lo hemos hablado en diferentes ocasiones, hoy quiero concentrarlo solamente en una clase y que podamos compartir, podamos testimoniar también aquí nosotros, pero sobre todo ir a la escritura y ver lo que Yeshua nos ha enseñado, lo que los sheliahim, los enviados, los emisarios del Mashiach, entendieron también, se les fue revelado. Y bueno, el tema del día de hoy se llama el tabernáculo de David, próximo a levantarse por el judaísmo o levantado por Yeshua. Y bueno, es una pregunta que para nadie de nosotros es complicada, todos sabemos rápidamente, viene a nuestra mente, ¿verdad? El libro de los hechos, capítulo 15, años 50, el primer concilio, ¿verdad? El concilio en Yerushalayim, Jacob Hatzadik, Jacobo, el justo, se levanta, habiendo visto la revelación y entendido la revelación de lo que estaba pasando, y él mismo ahí dice, él mismo resuelve el asunto, el misterio, la profecía ahí. Y eso lo entendemos, lo sabemos nosotros, siempre lo hemos sabido. Pero sin embargo, es importante volverlo a mencionar y sobre todo que se quede para poder compartir a otros también, que pudieran estar siendo tal vez persuadidos de algo diferente. Y pues bueno, de esto se trata el día de hoy. Vamos a ir viendo diapositivas a diapositivas. He hecho esta imagen, que es una representación. Por ahí encontré en internet esta tienda en el desierto, está muy bonita por cierto. Yo no sé si eso fue lo que hizo David, ahorita vamos a hablar un poquito de aquello. Yo no sé si fue esto lo que hizo David, ahí cerca de su palacio, a un lado, dentro de sus palacios, de sus murallas. Una tienda, levantó una tienda con telas, con pieles, la adornó, y ahí introdujo el arca del pacto. Eso desde entonces se le conoció como el tabernáculo de David. El tabernáculo que él creó. No el tabernáculo que estaba en Shiloh, que estuvo casi 500 años en Shiloh. Y el arca del pacto que se le habían llevado a los filisteos y andaba de un lugar para otro. Y cuando David trae a su casa el arca del pacto, crea una tienda. Así, sencilla, una habitación, una cabaña, una suca. Y pone ahí el arca del pacto. Y la contempla. Y dice, yo quiero que la presencia divina esté cerca de mí. Que esté en mi hogar. En mi vida, en mi familia. Y había acceso. Había acceso a ello. Él, su familia, sus amigos, los gentiles, podían acercarse. Sin ningún problema. Podían acercarse. Ese es algo importante que vamos a ver hoy. Y que tiene una sombra profética. Y que finalmente vamos a entender. Por qué Jacob dijo. Yeshua levantó el tabernáculo de David. Que se había caído finalmente por el pecado. Por nuestra humanidad. Pero vamos a entender finalmente este asunto el día de hoy. Con más detalle. Bien. Bienvenidos una vez más a nuestra serie de temas. Seguimos en una nueva serie para desmentir los dogmas. Judiosionistas. Que proclaman como profecía. O que se proclaman como profecías. Y bueno. Ustedes saben. Hemos hablado muchas veces también ya de esto. El sistema actual religioso. Desde el judaísmo. Está proclamando el cumplimiento de las profecías. Según ellos. Y que ya viene la redención. Y que van a hacer traer al Mesías. Y aunque ya hemos tocado este tema en diferentes ocasiones. Una y otra vez. Si no es nada difícil de definir para muchos de nosotros. El tema en cuestión. Es un tema que no lo hemos. O no lo habíamos abarcado de forma exclusiva. Para el auditorio. Este tema es por demás importante. Porque nos encontramos una vez más. Necesitados de expresar. La esperanza nuestra en el retorno de Yeshua. El Mesías. Contraria a la esperanza del judaísmo. Que está cambiando la esperanza de algunos. En una esperanza exclusiva del judaísmo tradicional. Y que predica el judaísmo ortodoxo sionista. Hoy día. Con mucha persuasión. El sionismo moderno. Nos conduce hacia la era mesiánica. Y su fundador. Teodoro Hercel. Es el pre-mesías. O sea. El Mashiach Ben Yosef. Eso lo dicen los rabinos. Actualmente. Los rabinos. Neortodoxos. O ortodoxos modernos. Están proclamando esto. Y ya saben que hemos hablado de este personaje. Teodoro Hercel. El moderno profeta de Israel. El fundador del sionismo moderno. Lo proclaman como el pre-mesías. O el mesías Ben Yosef. Que tenía que sufrir. De hecho murió muy joven. Algunos creen que le provocaron la muerte. No completó lo que él tenía en mente. Pero dejó el camino trazado. Y pues bueno. Se le conoce también así como el mesías Ben Yosef. Dentro de algunos grupos. Judíos. Y los judíos. Y los judíos neortodoxos sionistas. Bien. Dicen ellos. Y el Estado de Israel es la profecía cumplida. Que lo confirma. Ninguna mejor y más evidente señal para los judíos. Que lo que tienen ante sus propios ojos. Es la profecía cumplida. Dicen ellos. Obviamente profecía de cuya nación y desarrollo histórico dado los últimos siglos dista mucho de la profecía real. Es decir. Esto que llaman cumplimiento profético está muy alejado a lo escritural. Por ejemplo. Si bien se presume de que el Estado sionista es cumplimiento profético. Muchos se olvidan de que nada en torno a la profecía se ha cumplido. Por ejemplo. Según el judaísmo aparecería el Mesías para traerlos de regreso. Y no que deban de regresar para traer al Mesías. Diferente. Santificarían la tierra de Israel al momento de poseerla. Y todo lo contrario. Se ha declarado un Estado laico y pluralista. Democrático y no teocrático. Es decir. No gobernado por la Torá ni por el Eterno. La Torá manda expulsar al sodomismo y a la idolatría. Pero en este Estado todo lo contrario. Es un promotor de ambas cosas. De hecho. El turismo está basado en eso. En ir y a ver los lugares religiosos. Se supone que se debería establecer ciudades de refugio. Pero sin embargo. Este sistema ha creado leyes completamente antibíblicas. Elitistas y raciales ante los palestinos. Por ejemplo. Ha creado un ejército en donde se reclutan mujeres. Y no está sujeto a las leyes y la moral de la Torá. Y podríamos numerar muchísimas más de estas de este tipo. Pero basta con ver para saber. Ya lo dijo Yeshua. Sus frutos mostrarán si es profecía o es mentira. Veamos finalmente cómo se ha desarrollado en la historia el antiguo y nuevo concepto del Israel sionista. O que el Israel sionista presume estar levantando el tabernáculo de David. Según ellos. Que está aún caído. Ok. Finalmente este sistema dice que están y presumen que están levantando o van a levantar el tabernáculo de David. Que según ellos sigue caído. Y aquí vamos a entrar en conceptos y en tradiciones muy judías. Ok. Exclusivamente del judaísmo. De nadie más. Que están escritas en la tradición judía en el Talmud. En donde ellos declaran abiertamente esto. De hecho. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones. Hay judíos. Escuchen bien. Hay judíos. Que reconocen la historia. Por ejemplo. De que el regreso del exilio ya ocurrió. Hay rabinos importantes que dicen. El regreso del exilio. Si ya ocurrió. Verdad. Y fue después de la deportación babilónica. En la época de Azor o Abel. Pero sin embargo. No se atreven a declarar. Que el tabernáculo caído de David. Haya sido levantado otra vez. Ese es algo muy diferente para ellos. Y ahorita vamos a ver para ellos. ¿Qué es eso de ser el tabernáculo de David levantado? Bueno. El judaísmo entiende que el Mashiach. Un descendiente del rey David. En el campo político y religioso. Es un ser humano. Sin concepciones de divinidad o de deidad. Quien producirá cambios sociales políticos. En todo el mundo. Y quien tendrá que cumplir una apretada agenda. Antes de ser reconocido como el Mesías. Y bueno. Voy a citar el Talmud. En el tratado de Sanedrín. En el folio 97. Que ya hemos citado antes. Pero para que vean. En donde está. En donde se origina. Esta necesidad en el judaísmo. Y como ha sido después. Predicada para muchos creyentes en Yeshua. Y bueno. Están cambiando la forma de pensar. Sobre el Mashiach Ben-Nafli. Que es el hijo del caído. Masejra Sanedrín. Folio 97. Dice. Rabí Nahman preguntó. ¿Has oído cuando vendrá Bar-Nafli? Rabí Isaac le responde. ¿Quién es Bar-Nafli? El hijo del caído. Na-Fli significa caído. Rabí Nahman le replica. El Mesías. Entonces Rabí Isaac le replica. ¿Llamarás tú Bar-Nafli al Mesías? Rabí Nahman le responde. Porque está escrito. En aquel día yo estableceré el tabernáculo de David que está caído. Hanofelet es la expresión en hebreo. Hanofelet. Que significa está caído. Dice. ¿Por qué se le llama Bar-Nafli? Dice. Porque Bar-Nafli significa hijo del caído. De esa manera. Elohim enviará al Mesías para restablecer el tabernáculo caído de la dinastía davídica. Como lo afirma el profetamos. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Cuando se le da al Mesías el nombre de Bar-Nafli, el hijo del caído, vale decir el hijo del reino caído de David. La Gemara establece que deberá seguir existiendo una continuidad en la dinastía davídica. De esa manera el Mesías no establecerá una nueva dinastía. Sino que restaurará la que actualmente está derrumbada. Eso es lo que dice la tradición judía. ¿Se dan cuenta? Es por ello que el verso se refiere a la monarquía de David como la suca. ¿Qué les parece? Aquí está el dato preciso. Es por ello que el verso se refiere, dice este texto, a la monarquía de David como la suca. Aquí es donde cambian. ¿Se dan cuenta? Aquí ellos entienden el concepto de qué es la suca que está caída o el tabernáculo caído. Es la dinastía, la monarquía de David que ahorita está caída y que va a ser levantada. Ese es un concepto plenamente judío. Dice, cuando dice en hebreo, Et suca David Hanofelet, la suca de David está caída, en vez de haberse referido como el Bet David Hanofelet, la casa de David está caída, que sería el término más común cuando se refiere a asuntos relacionados con dinastía. Ellos mismos entienden que una cosa es Sukat David y otra cosa es Bet David. Bet se refiere obviamente a su casa, a su dinastía, ¿verdad? A su descendencia. Pero estos hacen un cambio radical y atribuyen a Sukat David la dinastía de David. ¿Qué les parece? Bueno, sigue diciendo, ¿Por qué la diferencia en los dos términos? Porque cuando una casa colapsa, todo lo que hacía parte de la vivienda queda arruinado. Y es necesario usar nuevos elementos, tejas, ladrillos, maderos, etc. Para levantar la casa de nuevo. Pero cuando una suca se cae, la estructura original de la suca es usada otra vez para construir de nuevo la suca que se cayó. Por eso el Rambam escribe, el rey mesiánico se levantará y restaurará la monarquía de David a su anterior estado, a su dominio original. ¿Qué les parece este texto? Ahora, déjenme decirles que aquí a simple vista, en el texto, se nota esta intención del judaísmo. ¿Por qué? Vean el ejemplo que ponen al final. Los elementos, las tejas, ladrillos, maderos, que se caen, ¿verdad? Bueno, una casa, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasó con la dinastía de David? ¿Qué pasaría con la dinastía de David? Número uno, ya vimos en la profecía, que el Eterno finalmente deja bajo maldición la dinastía de David en Jeconías, que fue el último rey de la dinastía de David que gobernó en Judá. De ahí en adelante, algunos rabinos usan a los profetas también para decir que fue perdonada la descendencia de David. Pero, sin embargo, vemos que no hay solución, no solamente para la dinastía de David, sino para la humanidad. No hay solución humana. De tal manera que, en realidad, la casa de David se pierde, la dinastía de David se pierde en un sentido humano. ¿Verdad? Humano se pierde y no hay forma de levantarlo. No hay forma de que un descendiente haga algo divino, algo celestial. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos dicen, bueno, cuando se refiere a la suca, se refiere a la casa de David. Dice, una casa no puede ser levantada. Los bloques, el cemento, ¿verdad? Los tabiques, la estructura se rompe, se destruye. Esa casa ya, ya, esos elementos de la casa ya no pueden volver a ser usados. Tienen que ser desechados. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ah, pero la suca, sí. La suca se cae y vuelves a levantar las maderas, las tablas, las ramas y las colocas. Entonces, es posible volver a levantar la suca de David. Pero, en la profecía, cuando hablaba de suca, no se estaba refiriendo a la casa de David. Es decir, no se estaba refiriendo a su dinastía, a su linaje. El cual se cayó y ya no se pudo levantar. Y el cual, finalmente, viene a hacer algo nuevo, el eterno, a través del Mesías. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el judaísmo usa la trampa? Usa la trampa para acomodar, según sus necesidades proféticas, una solución, ¿verdad? Según sus necesidades proféticas, una solución a la profecía. Y, entonces, por eso, aquí comienza la confusión, en el caso, para ellos, no para nosotros. Pero, bueno, ahí está la diferencia. Una suca y una casa. La casa se refiere a su descendencia, pero la profecía está hablando de la suca, que no es lo mismo. Finalmente, vamos a ver a qué suca se refiere este simbolismo que levantó David. El tabernáculo de David próximo a levantarse, según el judaísmo neortodoxo sionista, es esto. Ya saben, ya lo hemos hablado antes. Entonces, quieren ver a David mismo resucitado, a un descendiente de él, como rey, ¿verdad? Aquí tiene una medalla con un león. Este, esta figura, esta imagen, bueno, ellos asemejan a David, coronado en su trono. Y, con un templo, obviamente. Para el judaísmo, es esto. Es esto. Volver a hacer resurgir la dinastía de David, la monarquía de David, el linaje de David físico. Con un templo físico, obviamente, para Israel, con sacrificio y todo eso. Dice aquí, que es para ellos el mismo David resucitado, o su hijo, o ambos. Y, además del Mesías, rey político, un Mesías ungido, sacerdote. Para oficiar los sacrificios en el milenio, para todo Israel y los gentiles que suban con los judíos. Bien, este modelo del templo, no, este es el modelo del segundo templo. Es una maqueta que está en Israel. Es una maqueta de toda Jerusalén, de la época de Yeshua. Y es una foto de la maqueta. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Esa es la propuesta de ellos. Ahora, por cierto, los gentiles paganos, porque para el judaísmo va a haber todavía idolatría. Los gentiles paganos podrán andar en idolatría en la era dorada, según el profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 5. Ya hemos hablado también de diferentes congruencias, ¿verdad?, que hay en la tradición judía respecto a eso. Pero bueno, para el judaísmo, según la tradición, Masejer Sanedrín, folio 97, el descendiente de David, uno de sus nombres, el descendiente de David, es el hijo del caído, porque él va a levantar el tabernáculo caído de David. Que es para ellos levantar la casa de David, no el tabernáculo, la casa de David, que es el linaje, la descendencia, un descendiente como rey y un templo, como en la época, pues finalmente David, aunque David no levantó el templo, su hijo, su linaje, su descendencia levantó el templo y eso es para ellos lo que esperan. ¿Viste, Rosa? Eso se predica aquí dentro del mesianismo. Efectivamente, lamentablemente, creyentes en Yeshua, que se han apegado a la tradición judía, creyendo que ahí está toda la verdad, hoy día creen eso y predican eso. ¿Ok? Bien. Pregunta Tony, ¿el judaísmo ortodoxo qué no está en contra? El ortodoxo tradicional, sí. Y el cabalista, pero el ortodoxo moderno o el neo-ortodoxo, no. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en Israel hay rabinos ortodoxos, pero son neo-ortodoxos. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de cómo el judaísmo rabínico tradicional de pronto ve la necesidad del nacionalismo? ¿Se acuerdan que lo hablamos? Bueno, fue ahí cuando el judaísmo ortodoxo empieza a simpatizar con el nacionalismo. Después se hace una división. Se quedan ortodoxos por un lado y aparecen neo-ortodoxos nacionalistas sionistas. ¿Ok? Actualmente, en los últimos 150 años, los que están dentro de Israel, del estado sionista, que se visten de negro, con gorro, son neo-ortodoxos, ortodoxos modernos. Bien, continuamos. Voy a citar un artículo de una página judía que se llama hinuj.net. Y aquí está el enlace para que después, quien lo quiera ver, donde están expresando la historia, verdad, y su propuesta, finalmente, de esto que se espera que en el judaísmo sea levantado. El tabernáculo que dio David se ha levantado por ellos. Obviamente, todo lo ponen hacia el futuro. Bien, ellos hacen, en varios puntos, un poco la historia del pueblo judío. Dice, primer templo. ¿Ok? Siglo 11 hasta el siglo VI antes de la era común. En el apogeo del reino de David, extenso, estable y próspero, nace la idea de que el Todopoderoso lo ha elegido para que su descendencia reine eternamente, o como lo expresara él mismo. Dios, dice, otorga a su rey grandes victorias y es misericordioso para con su ungido, o sea, Mashiach. Y su simiente para siempre. ¿Ok? Aquí toman este texto, literal, se lo atribuyen justamente las características del reinado de David y su descendencia y del Mesías. Descendencia para siempre y reine eternamente. Con el colapso del reino, vean, la doctrina requiere una reformulación que aparece al final del libro del profeta Mos. En aquel día levantará el tabernáculo de David, ya caído, y volverá a edificarlo como en la antigüedad. Y agregan en este artículo, la casa de David a reinar algún día sobre Israel. Vean cómo cambia otra vez, casa, tabernáculo. En el texto hebreo, proféticamente hablando, ambas cosas son diferentes. ¿Ok? Ya explicamos en el artículo anterior, cómo en la Mishnah, perdón, en la Mishnah, cómo cambian de tabernáculo a casa. ¿Por qué? Porque les conviene que la casa, que ya no se pueden usar los mismos elementos, sea mencionada como un tabernáculo que sí se puede volver a levantar. Ahí está su problema. Bueno, ellos mencionan esto aquí. Sigue diciendo este artículo. Isaías, por su parte, cambia el énfasis. Importa menos la perpetuidad de la dinastía restaurada, fíjense. Que las cualidades del futuro rey, para paz sin fin, se sentará en el trono de David, a fin de sustentarlo con juicio y justicia desde ahora y para siempre. Paz y justicia, esta modificación sustancial, permite inaugurar una nueva época en la evolución de la idea. ¿Qué les parece? Aquí viene el pensamiento religioso, y de pronto, dice que el profeta Isaías cambia el énfasis. De entrada, no es Isaías, es el Eterno que está hablando a través de Isaías, y le está dando la correcta interpretación que finalmente el Mesías cumpliría. ¿Qué les parece? Para paz, sin fin, se sentará en el trono de David, a fin de sustentarlo con juicio y justicia desde ahora y para siempre. Que nosotros ya sabemos que esto aplica para Yeshua. Que no hay ninguna duda, que sabemos que el Mesías lo cumplió. Tan fácil como que en el primer siglo, así como lo entendieron los discípulos de Yeshua con la revelación, se cumplió, listo, fue levantado y se acabó. Sin embargo, para la tradición judía dice, este es un ligero cambio del énfasis, de la profecía. Se dan cuenta que lo están viendo de sus propios lentes, y no desde la óptica del Eterno. Ese es el gran problema de la religión, ese es el gran problema de la tradición, de la interpretación humana, ¿verdad? Bueno, sigue diciendo el artículo, segundo templo y rabinismo, viene otra etapa, desde el siglo VI hasta el siglo V, antes de la Era Común. Esto fue de la época del retorno. El pueblo hebreo en armas se revela contra el mayor imperio. La lucha de Israel se hace firme para confrontar la tentación del helenismo. Una vez que se consolida la rebelión macabea, Aristóbulo se hace coronar rey y así fortalece las esperanzas de un real y colectivo retorno al trono davídico. Su descendiente se perfila como un agente divino, cuyos actos extraordinarios probarían su ascendencia. La idea de la salvación escatológica comienza a tener preeminencia. Este es un dato que me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque en épocas de los macabeos, ¿verdad? Ya vamos a ver más alentito esta otra etapa, empiezan a tener una percepción diferente. Ya regresan del exilio, ya empiezan a reconstruir el templo, es decir, el segundo templo en la época de Sorobabel. Y empiezan a tener una percepción diferente de este hijo de David. Dice, la idea de la salvación escatológica comienza a tener preeminencia. Ok, hay cosas que después los esenios, justamente, son los que empiezan a dar este tipo de posturas. Dice, una vez destruido el templo por los romanos, el Mesías pasa a ser el rey que redimirá a Israel en el clímax de la historia humana. Se separan claramente las dos ideas, la nacional y la escatológica. Y aparece, de este modo, una figura mesiánica secundaria, el pre-mesías de la tribu de Efraim, o el Mesías Ben Yosef. Y yo creo que muchos hemos escuchado hablar de esto, ¿verdad? Cuando estuvimos en el mesianismo, siempre se hace uso de esta teoría. El Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David. Este morirá en combate contra los enemigos de Israel antes de la redención universal anunciada por el Mesías Ben David. Como el Mesías Ben Yosef es evidentemente terrenal, no casualmente el rey, el rabino Abraham Kuhn, se refirió a Teodoro Hercel, en términos que lo asociaban a la idea. Ok, ya para nuestra edad, en los siglos posteriores a los Aishua y a los apóstoles, se empieza a replantear este asunto, empiezan a salir las figuras del Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David. En la tradición judía se dice que el Ben Yosef moriría, ¿verdad? Luchando en contra de los enemigos y lo luciría el Mesías Ben David que vendría finalmente a reinar. El judaísmo moderno, entonces, según este dato, con el rabino Abraham Kuhn, se refiere al Mesías Ben Yosef que muere joven, como este hombre Teodoro Hercel. En términos, dice, que lo asociaban a la idea, a la idea que ellos estaban replanteando. Hubo para ello un precedente muy significativo, dice el texto, según el modelo de un líder espiritual mesianizado, o un conductor político coetáneo suyo. Cuando la rebelión de Bar Kokhba termina en el fracaso, se disipa con ella la última esperanza de liberación contra los romanos. Bar Kokhba había sido proclamado como Mesías por nada menos que Rabí Akiva. Ya hablamos también de esto, esa fue otra etapa en donde la frustración del judaísmo finalmente le hace dar un giro diferente y se acaba su esperanza en ese tiempo. Bien, a partir de entonces la idea mesiánica comienza a espiritualizarse más. Y según lo señala Josef Klausner, es un historiador judío, termina por superar a la idea nacionalista. Vean, esto después de Bar Kokhba o Bar Kokhba. Cambia el Mesías político, cambia el Mesías nacionalista, hegemónico mundial, físico, y pasa, dice aquí, a una idea mesiánica espiritualizada. De hecho, en el siglo II es cuando empiezan a hacer uso de algunas figuras. Vean, es muy interesante esto porque no crean en Yeshua como el Mesías, pero empiezan a hacer uso de algunas figuras en Yeshua como Mesías, cuyas profecías fueron cumplidas de una forma espiritual, una forma celestial. Entonces, por eso en el siglo II, después de Bar Kokhba, empieza, dice aquí, a espiritualizarse la idea del Mesías. Después, los cabalistas, del siglo V en adelante, hasta el siglo XII, empiezan a promover, por eso, un Mesías al estilo místico. Lo vamos a ver más adelante. Bien, número tres, edad media, el siglo V hasta el siglo XV. La espiritualización llega a la cúspide en la edad media que, como vimos, no absorbe una idea homogénea y compacta sobre el Mesías. Comienza una literatura especulativa sin la normatividad característica del judaísmo, una literatura que es mucho más narrativa de lo que venía produciendo Israel. Si bien esa literatura es rechazada por gigantes como Maimónides, las especulaciones privan en libros de corte apocalíptico como el libro de Zorobabel, los signos del Mesías o Megilat HaMegalé. Hay literaturas, hemos mencionado en otra ocasión, este libro, ¿verdad? El libro de Zorobabel, en un siglo también de aspectos del Mesías, y que están relacionados también a una búsqueda y una comparación también con lo que Yeshua cumple, ¿verdad?, como Mesías, y a fechas también. Abraham Bar-Hia trata de definir la fecha de arribo del Mesías por medio de la astrología. Ya para eso, el uso de la astrología, ¿verdad?, y todo eso en la Kabbalah empieza a ser parte de la búsqueda del Mesías. Con la aparición del Zohar en el siglo XIII, la concepción mística del Mesías se centra en la literatura kabbalística y culmina con el movimiento de Shabbatais, ¿verdad?, Shabbataista, y su versión polaca, el franquismo. Recuerden que esta necesidad de traer al Mashiach por diferentes generaciones crearon sus propias teorías. La última fue la kabbalista, como ya lo hemos visto antes, hemos visto la historia del judaísmo, cómo ha cambiado de una vez a otra, cómo muchos grupos judíos han intentado traer al Mesías y proponer su propio Mesías. Como dice aquí, ¿verdad?, esa necesidad culmina y sobre todo los conceptos kabbalistas místicos en el movimiento de Shabbataisvi, el cual ya hemos estudiado, que es un caos, un fracaso total y rotundo del judaísmo místico. Y aquí también hay un par de aguas, por cierto, ¿verdad?, entre la idea del Mesías místico y luego del Mesías nacionalista futuro, después de Shabbataisvi. Acuérdense que Jacob Frank fue también discípulo de Shabbataisvi y crea también su propio grupo promotor de un Mesías en el futuro. Aquí estoy hablando del siglo XVII, del siglo XVII y del siglo XVIII. 1665, Shabbataisvi y la siguiente generación, Jacob Frank. Bien, dicen los judíos ultraortodoxos, sí, especialmente esos, Patricia. Los ultraortodoxos son los más kabbalistas, son los más místicos. Bueno, continuamos con el texto. Edad moderna, de los siglos XVI al siglo XX. Y vean cómo van cambiando esta visión. A partir de la emancipación y el iluminismo judío, se retoma una idea típicamente bíblica y vuelve a destacarse y en Mot HaMashiach, la era mesiánica, por sobre la posibilidad de un Mesías personal. Ahora, cuando aquí dice, se retorna la idea típicamente bíblica, ellos se refieren a la literalidad de los profetas. Obviamente, excluyendo a Yeshua, porque si aquí ponemos a Yeshua como el Mesías, obviamente esto no existiría, no ocurriría nada de este pensamiento. Pero bueno, el judaísmo después del siglo XVI ve que el misticismo de la Kabbalah fue un gran error y un gran problema. De la época medieval también estaba muy confuso y de la época de Barcochbar fue un desastre. Entonces, ellos empiezan a promover, aquí es donde vienen judíos ortodoxos, otra vez a apuntar hacia la idea, como dice aquí, de la era mesiánica, según los profetas, y por eso tiene que ser uso del nacionalismo. Por eso surge el sionismo. Bueno, dice, a partir de la emancipación y el iluminismo judío. Ahora, esas dos cosas son muy importantes también. Bien, porque después del asunto de Napoleón y lo que ocurre en aquella época y viene la emancipación judía, es decir, hay judíos por el movimiento de la ilustración en Francia que se salen de la tutoría de los rabinos, de los sabios, o se independizan, vamos, empiezan a crear un nuevo movimiento, un judaísmo nuevo, ¿verdad? Aquí es donde nace el judaísmo neortodoxo, que se hace nacionalista. Y ellos empiezan a tomar, dicen ellos, una idea típicamente bíblica, que no hacen otra cosa que ir a la literalidad de los profetas. Y por eso escuchamos hoy día cosas como, el Mesías tiene que traer paz, literalmente así, ¿verdad? Paz a todo el mundo y que no haya guerras en ningún lugar, ¿verdad? Y eso, ya Yeshua, ya vimos cómo definen la paz. Bueno, dice, vuelve a destacarse Yemot HaMashiach, la era mesiánica, por sobre la posibilidad de un Mesías personal. Este concepto tiene un buen linaje, puesto que en el mismo Talmud se cita al sabio Gilel rechazando la venida del Mesías personal, sin por ello descreer de la redención final. Ahora, ya hemos hablado también de esto, de pronto, de un momento a otro, se cambia la idea de un Mesías personal, es decir, de una figura mesiánica única que vendría a redimir a Israel. Y se cambia, ¿por qué? Una figura colectiva mesiánica. No sé si saben ustedes esto, lo hemos hablado antes, hoy día para el judaísmo sionista no existe un Mesías redentor personal. Dicen ellos que todo el pueblo de Israel es el Mesías. Y esto yo creo que lo han escuchado, ¿verdad? Las posturas en el judaísmo están divididas. Unos dicen que es una figura que viene a redimir a Israel. Otros dicen, no, no hay Mesías, es todo Israel. El siervo sufriente que aparece en Isaías, dice el sionismo, no es un individuo, es, ni tampoco es Isaías, es todo el pueblo de Israel. Y que ha sufrido, y la profecía de que fue llevado al matadero como oveja, ¿verdad? Como oveja que fue llevado al matadero, dice eso fue en la época del holocausto, dicen ellos. Dice porque los judíos fuimos llevados como ovejas al matadero. Y ahí dice, ahí está el siervo sufriente, dicen ellos. Esa es la versión de ellos. Y dicen ellos entonces, entonces el siervo sufriente es el pueblo judío, dicen ellos. Que ha sufrido y que ahora el Eterno los está restaurando, dicen ellos. Bueno. Dice todo el pueblo de Israel, se refiere solamente a ellos exclusivamente. Cuando estoy hablando de esta última etapa, estoy hablando del movimiento sionista, ortodoxo, moderno, sionista. Porque ya hemos hablado antes que hay otros judíos ortodoxos, tradicionales, que no apoyan al sionismo y ellos están en la diáspora, ellos siguen sus propios movimientos, y también tienen sus propias posturas del Mesías. Por ejemplo, los de Javad. Los de Javad, un grupo de ellos, tienen por esperanza que el último Rebe, el Rebe de Lubavitch, resucite porque dicen que él es el Mesías. Por ejemplo, ¿no? Y así cada grupo tiene el suyo. Cuando yo me refiero a este último grupo, estoy hablando de esta última etapa, este número 4. Que promueven y proponen que el Mesías, en realidad, o el siervo sufriente, es el pueblo judío. Continúo. El sionismo religioso reconoció en el establecimiento del Estado de Israel y en la liberación de Jerusalén, signos de Adjaltá di Geulá, que es el comienzo de la redención, que nos acerca a la era mesiánica, dicen a ellos, ¿ok? Dicen ellos. Dicen, Juan Carlos, pero en el holocausto no son... Así es, no murieron solamente judíos, murieron testigos de Jehová, murieron este... Bueno, murieron 60 millones de personas, imagínense, 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya hemos hablado también de eso. Bueno, ok, déjenme puntualizar este último reglón. El sionismo religioso reconoció en el establecimiento del Estado de Israel, fíjense, y en la liberación de Jerusalén, signos de Adjaltá di Geulá, el comienzo de la redención. Bueno, ¿qué nos acerca a la era mesiánica? Vean, para ellos esto es clave. Son ilustrativas dos concepciones teológicas del siglo XX, que produjeron respectivamente Bordejai Kaplan e Ishayahu Leibovitz. Kaplan, fundador del llamado reconstruccionismo, creó la idea mesiánica de un modo audaz. En su cosmovisión, el Mesías es definido como un tipo de hombre moralmente superior a quien la humanidad presente aún no ha conocido. Ok, el reconstruccionismo. Hay judaísmo reconstruccionista. Así estamos encaminándolos a perfeccionar la raza humana. Ya saben de dónde viene después, ¿verdad?, los nazis y todo eso. Había muchos judíos dentro de los nazis, ya saben, también ya hemos hablado de todo eso. Dice, así estamos encaminándonos a perfeccionar la raza humana desde el punto de vista ético. Nos dirigimos hacia el hombre mesiánico. Ok, decía Kaplan, que es el que inició con el judaísmo reconstruccionista. Leibovitz, por su parte, redefinió al Mesías como el que siempre ha de venir. Porque una vez llegado, habrá dejado de ser el Mesías. Más allá de detalles, de metáforas, de descripciones populares, la cualidad fundamental del Mesías es que aún no vino. Y la demora es su ausencia. Esta demora conlleva una exigencia, mejorar el mundo para hacerlo digno de su venida. Como enseña el representante de la corriente entusiasta del judaísmo, del jasidismo, Rabí Pinjas de Koretz. Quien diga que las palabras de la Torah son una cosa y las palabras del mundo son otras, es un hombre que niega al Todopoderoso, dice este judío. Quien separa al Mesías del perfeccionamiento de la sociedad, limita la aventura ideal que nos propone Israel. ¿Qué les parece? Finalmente, esta expresión habla pues de que tanto tiene que ser humano como tiene que perfeccionar a la humanidad el Mesías que se espera. Bien, dice Patricio, yo creo que se les nubló su entendimiento. Juan Carlos, eso le llamó yo tirar flechas, a ver si le dan al blanco. Pero están disparando al cielo y a la flecha les está cayendo encima, dice. Lo hemos visto en otras clases, ¿verdad? Es justamente eso. Yeshua lo dijo cuando mencionó al profeta Isaías, palabras del Eterno, ¿verdad? Que se les habían embotado su entendimiento, ya saben, ¿verdad? Que oyendo no escuchaban y viendo no veían. Bueno, eso es característico del ser humano. No solamente ellos. Si nosotros hubiéramos estado en aquella época, nos hubiera pasado lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es el orgullo que hay en el ser humano, ¿verdad? La necedad que hay en el ser humano. Todos nosotros tendemos a caer en eso. ¿Qué es lo que vale aquí? Vemos en el Brijadashah que lo único que valía era la humildad, finalmente. Ser humildes y escuchar al Mesías. Y creerle al Mesías. Lamentablemente, algunas vasijas fueron hechas para deshonra. Y bendito el Eterno que no nos tocó ser esas vasijas. Que el Eterno ha tenido misericordia en nosotros. Y que hasta el día de hoy necesitamos tener humildad y seguir escuchando al Mesías. Lo que él dijo, creerle al Mesías. Porque de otra manera, esta historia que estamos viendo aquí, fácilmente pudo haber sido trazada por cualquiera de nosotros. Inventando, proponiendo, sugiriendo cualquier cosa de esta categoría. Pero lamentablemente, pues, todas esas generaciones así se la llevaron viviendo. Cambiando, viendo la forma de solucionar el problema, cuando el problema fue resuelto con Yeshua. Pero bueno, esa es la historia de la humanidad. Y cuyo personaje principal, pues, lamentablemente, para quienes siguen ese sistema, pues, es lo que hoy día se conoce como el judaísmo sionista. Bueno, vamos a continuar. La cosmovisión del judaísmo actual no está bien definida, puesto que ha cambiado la percepción del Mesías según cada generación. Y cada generación ha sido impactada por diferentes circunstancias. Hemos leído que fue en la época posterior a los Macabeos cuando se retomó la necesidad de la dinastía de David y el restablecimiento del reino como lo fue con David. Hoy algunos creen que ni siquiera se necesita un descendiente de David. Pues si habrá resurrección de muertos, entonces David resucitado volverá a reinar como antes. Es hasta donde se está llegando. No es un concepto del judaísmo tradicional, esto último. Pero finalmente, cuando se habla de levantar el tabernáculo de David, no dudan ni tantito que lo que ellos creen es que se levantará nuevamente un rey y un reino como lo fue el de David. Siendo Israel una hegemonía mundial económica, armamentista, militar, política, religiosa, etc. Durante los siguientes mil años, para el judaísmo sionista religioso, que es la cabeza del estado sionista actual, eso es cumplir la profecía. Obviamente y por obvias razones, lo escrito en el libro de los hechos es olímpicamente ignorado. El peor de los asuntos en este tema es que sectores cristianos sionistas y el judio cristianismo y el judio mesianismo, por medio de la conspiración sionista Efraimita, les ha persuadido que el tabernáculo de David efectivamente no se ha levantado, anulando lo dicho por los apóstoles, y que ellos, el judaísmo sionista, son parte del levantamiento del tabernáculo de David en estos tiempos. Y aquí entramos al punto medular respecto al creyente en Yeshua. Y es que esta percepción del judaísmo, al omitir obviamente el brejadashah, y específicamente en este tema lo que pasó en el año 50, y lo dicho por Jacob, habiendo sido revelado por el Ruach hacia él y hacia los apóstoles, ha hecho que todas esas teorías y todo ese relajo que traen en la tradición judía respecto al tabernáculo caído de David, a la dinastía de David, al restablecimiento del reinado de David, sea introducido en las mentes y en los corazones de creyentes en Yeshua, y terminen creyendo que efectivamente el tabernáculo de David, que ahorita vamos a ver qué significa y cómo lo vio y cómo lo interpretó a los apóstoles, como que si no se hubiese levantado, como que siguiera igual, caído, y que el resurgimiento del judaísmo, en este caso sionista, está llevando a cabo la profecía, cumpliéndola, para que entonces el tabernáculo de David se haya levantado, pero según sus conceptos, que ya vimos que ellos hablan de la casa de David, el linaje de David, la descendencia de David, que vuelva a resurgir, y esto no es lo que dice la profecía, esto no es lo que dice el eterno en las escrituras, en los profetas, que tal, ellos han cambiado la forma, la percepción de ver, y han entonces propuesto algo que no tiene nada que ver con lo cumplido. Continúo, una gran apostasía y herejía está siendo propagada sutilmente entre creyentes y Yeshua, respecto de esto, tan sutil y engañosa que los sentidos han sido desviados a intereses no proféticos, sino perversos y malévolos por el sistema antibíblico, satánico, sionista, del cual ya hemos hablado mucho. Ok, a mucha gente todavía le molesta que yo mencione esto, pero este sistema, ok, y acuérdense que no estoy hablando necesariamente de una persona o personas, es el sistema, está siendo usado por el satán, porque a legua se nota que esta es una tergiversación del texto, un engaño, una, pues solamente una negación del Mesías, ¿verdad?, para predicar esta mentira y esta apostasía. No dudo de que si algún apóstol del Mesías Yeshua viviera hoy, ya hubiera escrito diciendo algo como esto, por ejemplo, ¿Quién nos fascinó para cambiar su esperanza majestuosa en Yeshua por la del sionismo laico fundado por Hercel? Yo nada más me pongo a pensar, ¿verdad?, si estuviera Shaul y le pusiera a escribir, lo primero que iba a decir es esto, ¿verdad?, ¿Quién les cambió su forma de pensar, su esperanza majestuosa en el Mesías por la teoría de este hombre laico? O algo como, ¿Quién nos ha fascinado para que crean otra buena nueva de la que ya fue anunciada por Yeshua, habiendo sido un sacrificio vivo y cuya redención final está reservada en los cielos en la Yerushalayim de arriba y no por la de abajo con más sacrificios de animales? También esta pregunta no la harían así directamente, ¿verdad? ¿Cómo que están cambiando el gran y perfecto Corban que está en los cielos, en el santuario celestial, por algo en el futuro terrenal? ¿Cómo es posible que estén cambiando eso? O también, pero si viene alguien anunciando otro tipo de redención terrenal, sionista, egoísta y elitista, no la creáis. Simplemente estoy usando ideas, ¿verdad?, de lo que, por ejemplo, escribió Shaul para traspasarla para el día de hoy. ¿Cierto? Gracias, damos al Eterno, que al menos sabemos lo que esperamos por el testimonio de aquellos hombres y que no nos dejamos engañar por estos falsos profetas de la redención judio-sionista. Finalmente es una falsa profecía. Vamos recordando las dos posiciones proféticas en referencia a lo que significa el tabernáculo caído de David. ¿Ok? Lo que dice el judaísmo específicamente que se requiere y las características de lo que es o será el levantamiento y lo escrito en los escritos de los apóstoles y los discípulos de Yeshua en el primer siglo. Vamos a ver las dos posturas que finalmente, y vamos a recordarlas realmente porque ya las hemos visto antes, pero vamos a ver qué es lo que ellos refieren como las características de lo que aparentemente tiene que ser el tabernáculo que va a ser levantado de David en el futuro. Y al final vamos a ver lo que dice Yeshua y lo que dijeron los apóstoles respecto a esto que ya fue levantado. La siguiente información es tomada de sitios judíos, los cuales pueden encontrar en cualquier sitio web judío sobre la concepción del Mesías judío. Características del Mesías Ben David dicen ellos debe de vivir como siervo humilde de Dios dicen ellos como fiel estudioso y maestro brillante de la eterna y perfecta Torah como estricto practicante de los 613 preceptos bíblicos y los instructivos de los rabinos fíjense, esos son para ellos ese es el tabernáculo de David que se ha levantado con un Mesías Ben David así que cumple los 613 preceptos bíblicos y las instrucciones de los rabinos háganme el favor todavía está eso debe de vivir dice como excelente estratega militar debe de vivir como notable líder político de los judíos debe de vivir como espléndido rey gobernando desde su trono en Yerushalayim debe de vivir como inefable conciliador y diplomático dice debe de vivir como exigente y disciplinado juez debe de vivir como rudo defensor del judaísmo y acérrimo contrincante de lo que se opone ¿qué les parece? de lo que se opone a Dios y a su pueblo debe de vivir como amoroso padre y esposo debe de vivir como consejero y guía para todas las naciones de la tierra características del verdadero Ben David dicen ellos ¿qué es redención aplicada a la idea mesiánica? desde un punto de vista material que es el único que usa el judaísmo tradicional la redención de los judíos en la era mesiánica significa eso ya lo hemos visto antes en otras ocasiones pero para ellos esto es parte del levantamiento del tabernáculo de David que está caído el hecho de levantarlo significa todo esto la reunión de los dispersos judíos en nuestra patria dicen ellos la consolidación de nuestra independencia y soberanía nacional y política la aceptación de nuestra singularidad de nuestra singularidad en el marco de las naciones la paz armonía estabilidad y prosperidad eterna con los vecinos dicen ellos ¿qué más dicen ellos? ellos centralidad y preeminencia de Yerushalayim en el concierto de los pueblos centros de enseñanza de Torah en Yerushalayim existencia del Bet-Mikdash del templo de Dios en Yerushalayim dicen ellos reconocimiento y búsqueda de Dios Torah Israel Mashiach por parte de las naciones dicen ellos conocimiento general de que el eterno es Dios y no hay otro como él reconocimiento mundial de la elección divina del pueblo de Israel residencia del gobierno judío en Yerushalayim gobierno autónomo del rey descendiente de David reconocimiento internacional de la autoridad del Mashiach paz universal bienestar general retorno de Israel a su tierra fíjense que todos estos hay hay 300 argumentos en total que el judaísmo pone como requisitos y que a su vez se convierten en una un reclamo a Yeshua porque dice todo esto no lo cumplió él porque porque van a la literalidad de los profetas del Tanaj y aunque muchos se cumplieron en la época del regreso del exilio y que estuvieron por 500 años de regreso del exilio hasta la época de Yeshua y muchos se cumplieron muchos los vuelven a traer a memoria para el día de hoy y otros como son en un entorno celestial espiritual los ponen como exigencias literales y es por eso que se cierran todavía más y dicen ese Yeshua no fue más que un farsante pero obviamente ya vimos que es un problema de orgullo más que de entendimiento bueno dicen independencia y prosperidad de Israel reconocimiento del pacto cometido y posterior arrepentimiento y encauzamiento por el camino justo reunión de todas las diásporas y reunificación del reino Israel en su tierra y con el templo en Jerusalén y en paz y en estrecha con penetración con Dios a perpetuidad dicen ellos también para ellos si no ocurre nada de esto no ha llegado a la redención no se ha levantado el tabernáculo de David que está caído para ellos sigue caído ok para ellos sigue caído ellos necesitan ver todo esto ahora yo no sé verdad pero ellos mismos están no solamente se echaron la soga al cuello sino que se están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas el cuello más terriblemente porque están creando este requisitos que ya no tienen cabida en estas generaciones o sea requisitos que ya cualquiera podría decir esto es imposible y no es que sea imposible para el eterno pero para el tiempo y la historia profética esto ya no cabe en la historia ¿me entienden? entonces no solamente ya se echaron la soga al cuello sino que se están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas con todo este asunto porque ¿quién les va a cumplir todo esto? porque lo han sacado de contexto lo han tergiversado lo han hecho una forma exclusivista elitista orgullosa es terrible todo esto yo no sé hasta dónde van a entender ellos mismos que es un problema todo esto bueno yo no sé ¿quién conoce al Moré o al Rabí Ripko de Full Vida tienen un portal donde le escriben todo el tiempo algunos judíos o algunos cristianos o algunos mesiánicos es un hombre que es muy es muy dado a responder cualquier pregunta que le hacen sobre judaísmo y este y a veces a veces contesta de una forma muy pues muy muy grosero como dice Paula muy grosero muy altivo muy orgulloso así como que así como que gentiles verdad animales háganseme un lado basura estiércoles así es es terrible bueno muy soberbio dice Marco creo que todos lo hemos conocido verdad alguna otra forma llegamos a lo mejor a preguntarle algo y lo primero que responde es así como que como que trátame con pinzitas verdad bueno es su forma de hacer tal vez no sé pero bueno yo lo voy a citar aquí porque hay una profecía obviamente para todos nosotros que es muy importante no sólo para nosotros también para el pueblo de Israel y en el primer siglo fue clave para el pueblo de Israel es más todo el pueblo judío esperaba en esa profecía y todos tenían la esperanza en esa visión que era lo que se le dio al profeta Daniel el profeta Daniel fue un hombre sumamente consagrado nosotros ya sabemos el libro de Daniel hemos leído su testimonio desde muy joven era un alma justa era vamos era mis respetos y de cualquiera de nosotros y este hombre fue muy especial para la profecía a él se le mencionó finalmente a Daniel el tiempo del Mesías el tiempo de redención el tiempo de la profecía el tiempo de sellar la profecía y la visión entonces es la clave perfecta para conocer y para poder entender el cumplimiento de las profecías que estaban escritas en todos los profetas porque Daniel recibió todo esto doscientos trescientos cuatrocientos años que lo recibieron los profetas anteriores a él entonces entre todas las preguntas que le hacen a este señor Ripko le preguntan algo dice el profeta Daniel establece una fecha para la aparición del Mesías de Israel y pregunta la persona que le pregunta a este Ripko le dice ¿por qué no apareció con toda la gloria que describe el profeta Isaías? fíjense su pregunta muy interesante ¿verdad? Daniel establece una fecha para la aparición del Mesías ya lo vimos Daniel 9.25 en adelante y dice esta persona ¿pero por qué no aparece con toda la gloria o toda la majestad que describe el profeta Isaías? es una pregunta con trampa obviamente ¿verdad? quien le pregunta sabe lo que le está preguntando y sabe a dónde lo quiere llevar y cualquiera le podría hacer una pregunta así de hecho yo cuando le pregunté algo hace un par de años tres años cuatro también le pregunté una pregunta capciosa y obviamente cuando cuando saben que lo que le preguntamos y hacia dónde los queremos llevar pues obviamente tienen que sacar las uñas y obviamente tratar de hacer lo posible para para despejarse o para evadir la pregunta principal y vean lo que responde al final yo les voy a poner el enlace e incluso ustedes pueden buscar esta pregunta y pueden ver todas las cosas que escribe le quité la parte donde él contesta de una forma un poco exclusivista no nos interesa eso pero vamos a ver lo que él responde específicamente sobre esta pregunta vean lo que dice él dice gracias por escribirme dice Daniel no ha dado fecha de la venida del Mashiach ya que vean Daniel no ha dado fecha de la venida del Mashiach ya que dice este Moré Ribco dice uno las visiones de Daniel son de bajo grado de profecía y por lo tanto no son confiables como profecías relativas a eventos vinculados con las lejanísimas era mesiánica dice él o sea el tiempo de Daniel pero entender que una visión de Daniel tenga el rango de profecía al grado de Isaías por ejemplo es como pedirle a un párvulo de primer año escolar que resuelva una ecuación de dos incógnitas Daniel tuvo un privilegio excepcional otorgado por el Todopoderoso pero de alcance muy limitado que les parece está comparando a Daniel con Isaías como que no 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 Daniel es un parvulito Daniel es ni te metas con Daniel Daniel no sabe nada fíjense lo que está haciendo este señor los limitados son de ellos dice Juan Carlos pues sin tener una una actitud este que no sea adecuada verdad pero deberían de verse al espejo verdad quien es el invitado quien tiene una un pensamiento así de párvulo ahora obviamente a Daniel se le dijo cuando para ser el mesías su obra el propósito la majestad del mesías la importancia también de su muerte y obviamente el judaísmo tiene muchos problemas con esto por eso responden así fíjense lo que sigue respondiendo él las visiones de Daniel dice se concretaron efectivamente en la asunción de los gobernantes de la estirpe Asmonea alrededor del 165 antes de la era común dice por otra parte es un error dice él fundamental hacer cálculos para tratar de adivinar el momento del inicio del reino del descendiente de David que aún aguardamos dice él la obligación es de esperarlo todos los días rezando para que hoy sea el día de su llegada el que hace cálculos respecto al día del mesías está poniendo en riesgo su espíritu y la de su prójimo fíjense todavía una amenaza cuando efectivamente el día del mesías amanezca toda la gloria profetizada dice por ejemplo con la paz universal el juicio divino el amor por Dios de todas las personas el mando de un rey judío en su país Israel soberano y próspero dice será un hecho evidente para todo mortal para finalizar reitero lo que ya dije en un texto que me gustaría que leyera yo le daría un consejo de amigo dice este señor a la persona que le preguntó dice en lugar de dedicar su preciosa vida a indagar cosas que no aprovechan fíjense nada más ¿no es mejor hacer un poco más de obras de bien? de intentar traer la era mesiánica extendiendo la paz entre sus allegados todavía recomienda ponga a hacer otra cosa en vez de saber si es el mesías o no es el mesías dice Yeshua les dijo vosotros que ni entran ni dejan entrar total que le diga sabes que si quieres indagar indaga cuenta las semanas si tú vas a llegar a saber si es el mesías o no ¿por qué no le dice pues es tu problema tú búscale yo ya no lo acepté pero si tú crees que Daniel lo dice pues averigua y investiga donde puedas tal vez llegas ¿por qué no le dice eso? ¿por qué no le dice tu pregunta es muy válida me has abierto los ojos voy a contar las semanas de Daniel tal vez llego a saber quién es el mesías Yeshua les dijo ni entran ni dejan entrar eso es algo eso es algo muy terrible y ahí está ahí está el link cuando quieran ustedes verlo chequen ahí está la pregunta y todo con detalles dice más cosas obviamente de verdad ya saben cómo es su actitud no quise poner las cosas que no nos interesan ahí están sus respuestas esta ha sido la actitud del ser humano y ojo con lo que voy a decir porque lo he dicho en otras ocasiones no se trata de una persona o específicamente de un pueblo cualquiera de nosotros estamos en la misma circunstancia lo único que nos hace la diferencia es la misericordia del todopoderoso y que tengamos aunque sea una pizca así chiquitita un un granito de sinceridad y de humildad para decir yo quiero aprender yo quiero dejar de de confusiones y enredos y teorías y propuestas y tradición y y quiero escuchar al Mesías cuando Yeshua habla y explica te creo tú eres yo sé yo espero en ti punto se acabó pero bueno esto ha sido lo que lo que divide la humanidad entre el creer en el todopoderoso como Yeshua dijo creer en el ojib y en el que él ha enviado y no creer las posturas actualmente aunque cambian un poco entre el judaísmo cabalista alágico sionista y otros finalmente se están resumiendo en su mayoría en la obra sionista ya vemos que tienen desde la postura antigua tradicional antes de Yeshua hasta la actual nacionalista vemos claramente que éstas omiten por supuesto a Yeshua y lo que pasó en el primer siglo niegan lo cumplido minimizan y hacen caso omiso de lo revelado a Daniel y rechazan tajantemente el testimonio de miles de judíos en el primer siglo que creyeron y predicaron a Yeshua y el reino enviado por el padre ahora hemos dicho también que no estamos hablando de toda la descendencia de Abraham y Jacob unos fueron endurecidos y cortados así dice Shaul unas ramas fueron cortadas y que esa postura obviamente hizo que nosotros fuéramos injertados y esto no es posible solamente ahí a través de Yeshua que somos injertados pero también ellos pueden volver a ser injertados dice Shaul obviamente reconociendo a Yeshua como el Mesías pero ni ellos ni ninguna nación puede ser injertada otra vez contra la naturaleza si no es por el Mesías si no es por el Mesías cuando se tenga esa sensibilidad y se diga Yeshua es el Mesías y él trajo el reino y él trajo y él levantó el tabernáculo de David que estaba caído y él vino a restaurar todo entonces hay entrada si no no hay entrada para nada sea quien sea y esté donde esté y presuma o no presuma de linaje aquí la importancia es lo que ya hizo el Mesías su obra que hizo como ya hemos mencionado en otras ocasiones el Talmud prohíbe contar las semanas de Daniel bajo pena de maldición el profeta Daniel es la evidencia más contundente de los eventos en Yeshua y por supuesto para el judío ha sido un dolor de cabeza estos dos mil años la evidencia ahí está y lo profetizado simplemente se cumplió a la par de las profecías de Isaías en el lapso de esos 490 años desde el regreso del exilio en el 538 reconstrucción del templo hasta el Mesías príncipe aunque el judaísmo pone a Daniel como un parvulito como un ignorante como alguien estuvo fuera del exilio Daniel no es nada su profecía su profecía no es importante ¿sabe qué? Yeshua lo mencionó como dijo el profeta Daniel a Daniel se le reveló a Daniel se le mostró Daniel se le dio el tiempo profético se le dio el tiempo profético del Mesías ¿por qué rechazarlo? y ya saben lo hemos hablado antes el Talmud prohíbe contar las semanas de Daniel es una maldición de hecho de hecho y esto lo pueden encontrar en diferentes fuentes judías el libro de Daniel ni lo estudian ni lo tocan es como en el catolicismo el catolicismo tenía prohibido leer la Biblia por mucho tiempo hasta que fue liberada ¿verdad? por lo que el eterno llevó a cabo a través de la historia el judaísmo tiene prohibido leer el libro de Daniel y prohibido contar las semanas de Daniel bajo maldición ¿qué hacen los judíos? no lo leen no lo estudian para ellos es más importante Isaías Jeremías Ezequiel Miqueas etc. Amos Amdías Daniel no es importante ¿qué les parece? seguimos leyendo ahora veamos lo que dicen los otros judíos y me refiero a los que aunque el judaísmo tradicional los llamó herejes y sus nombres están borrados de las memorias judías nunca dejaron de ser israelitas observantes de Torah fieles a los profetas pero con la diferencia de haber sido humildes a reconocer en reconocer a Yeshua como el Mesías enviado del Padre como aquel del cual hablaba Daniel y todos los profetas estos otros judíos miles dice la historia que habían creído no eran diferentes al resto en la esperanza ellos mismos parecían incrédulos incluso hasta el día de la resurrección pues ninguno de esos eventos figuraban en sus mentes como cumplimientos algunos incluso ya habían regresado a sus labores cotidianas en la pesca pero al momento de la revelación final del Mesías resucitado y los últimos 40 días con él hasta su ascenso su perspectiva cambió 10 días más en Shavuot el famoso Pentecostés finalmente experimentaron la profecía en toda su majestad y los siguientes meses y años toda su cosmovisión cambió radicalmente la primer grande revelación fue el mismo día cuando Shimon Kefas comprendió que en Shavuot la promesa del padre que mencionó Yeshua no era otra cosa que lo profetizado por el profeta Joel así se reveló así lo anunció y ya recordarán ya lo hemos visto antes ahorita solamente lo tengo como ejemplo se acuerdan el día de Shavuot que se levanta Kefas verdad porque estaban juzgando a los discípulos que estaban ebrios y dice espérenme tantito no están ebrios es muy de mañana pero que es lo que pasó un cumplimiento profético lo que dijo el profeta Joel fíjense lo que dijo el profeta Joel habían pasado casi más de 600 años que el profeta Joel había dicho esto no más de 600 años 800 años que el profeta Joel había dicho eso y que hace Kefas saben que está pasando lo que dijo el profeta Joel voy a derramar mi espíritu mi rueda sobre toda carne y ahí vienen señales maravillas milagros que interesante empiezan a cambiar y a darle el correcto entendimiento de la profecía bueno no lo vamos a leer todo y la siguiente mención profética importante es por supuesto la del capítulo 15 del mismo libro los hechos la cual nos concierne en este estudio en específico cuál es esa ya sabemos hechos 15 voy a citar solamente del 12 al 18 entonces toda la asamblea vean toda la caja la congregación todos los creyentes que estaban ahí guardaron silencio y oían a Bernabé y a Shaul contando cuán grandes señales milagrosas y prodigios había hecho el Todopoderoso por medio de ellos entre los gentiles cuando terminaron de hablar Jacob tomó la palabra y dijo varones hermanos oídme Shimeón dice ha explicado cómo por primera vez Elohim visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre con esto concuerdan las palabras de los profetas fíjense como está escrito después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo de David que ha estado caído y reconstruiré sus ruinas y lo redificaré para que el resto de los hombres busquen al eterno y todos los gentiles sobre los cuales se invoca mi nombre dice el eterno que hace conocer estas cosas desde el principio bueno aquí tenemos el texto que nos atañe directamente para el día de hoy y que lo estamos recordando y que para el primer siglo los israelitas del primer siglo y entre ellos obviamente los discípulos los apóstoles y todos los que estaban creyendo para el año 50 los miles de judíos que ya habían creído eso seguimos diciendo y no lo rechazamos y no creemos en la doctrina del reemplazo ni nada de eso ni en los dos israeles porque aquí hay un problema también verdad a veces me mal entienden y me mal confunden creen que yo predico la doctrina del reemplazo no es cierto yo siempre desde el principio y en todas las grabaciones cuando hablo de esto pueden escuchar esto efectivamente como Shaul dijo el eterno no desechó a su pueblo porque el mesías era para salvar a israel solamente que un remanente fue el salvo de todas las tribus un remanente verdad este y dice después abrió la puerta a los gentiles para que de dos pueblos hicieran uno hasta el día de hoy naturales y gentiles uno a través de Yeshua y no son dos israel tampoco ni hubo un reemplazo de que vino la iglesia y es el nuevo israel mentira y tampoco existen dos israel no es uno físico y uno espiritual que esa es una doctrina también católica en el catolicismo hay dos doctrinas la del reemplazo y la otra es la de San Agustín de Hipona verdad donde habla de los dos israel uno físico allá y uno espiritual acá también es otra mentira no es uno solo naturales y de los gentiles unidos a través del Mashiach ok entonces y esto comienza justamente aquí en el capítulo 15 del libro de los hechos en el año 50 con Jacob él inspirado por el Ruach resuelve este asunto el tabernáculo el tabernáculo de David había sido levantado ya con la el favor o la gracia el favor del eterno que había mostrado Israel pero también a las naciones ¿por qué? y ahorita vamos a ver más adelante ¿verdad? ¿cuál era la intención de David? en la época de David cuando él levanta esto vamos a ver la importancia que tiene y por qué Jacob comprendió fíjense ¿por qué Jacob comprendió y citó al profeta Amos para decir que el tabernáculo de David estaba ya restaurado y había sido reconstruida sus ruinas y se había reedificado en Yeshua ¿por qué Jacob? ¿por qué? déjenme decirles que el judaísmo dice ah eso está fuera de contexto está citando el texto fuera de contexto no tiene nada que ver no ¿por qué Jacob entendió esto? ¿qué tiene que ver esto con el tabernáculo que hay de David? obviamente el judaísmo nunca lo entendió porque el judaísmo ha entendido hasta el día de hoy que se trata de la casa de David o sea el linaje de David pero la profecía no dice la casa de David la profecía es el tabernáculo de David y cuando habla del tabernáculo de David habla de otra cosa y ahorita vamos a ver que es esa otra cosa que habla bueno el libro de los hechos dice que con la aparición del mesías y la puerta abierta a los gentiles se estaba justamente restaurando levantando reconstruyendo el tabernáculo de David que había estado caído ¿qué significa esto que Jacob en la asamblea en Yerushalayim en el año 50 estaba mencionando referente a Yeshua y el tabernáculo de David? ¿qué fue lo que entendieron ellos y no así los religiosos? porque no solamente eran fariseos eran saduceos eran muchos grupos ¿en qué consistía finalmente levantar el tabernáculo que estaba caído? las respuestas están en todo el mensaje y cumplimiento de Yeshua no se trata de la idea política militar y nacionalista que se había formado desde dos siglos antes de Yeshua sino de lo que el mismo rey David entendió en la Torah y el pasado de Israel que era la intención del Eterno no sólo para Israel sino para toda la humanidad recordemos algunas referencias importantes ok vamos a recordar una vez más aunque ya lo hemos hablado antes pero quiero que se quede aquí otra vez ¿qué significa esto del tabernáculo que levantó David y que después se cayó? y vamos a ver un poquito algunas posturas de qué es lo que entendió David en la Torah y en el pasado de Israel que era necesario para Israel y no solamente para Israel sino para toda la humanidad vamos a ver número uno en el Edén la presencia divina descendía ante Adán era Adán un ser sin pecado y era puro nada le impedía estar ante la presencia divina fue hasta el día que peca cuando la presencia divina debe de ocultarse por causa del pecado Adán al principio no requería de ceremonias ni de pasos para seguir para disfrutar del Eterno no había ritos ni sacrificios ok fíjense Adán recibía la presencia estaba con él y no había ningún problema ahí estaba la presencia divina fue hasta el pecado que dejó de ocurrir esto Enoch caminó con Elohim es decir su vida fue una vida pura y consagrada obediente y aceptable el Eterno él hizo habitar la presencia en su vida y fue hallado justo Enoch no solo hizo acercar la divinidad sino que el Eterno lo tomó de este mundo para acercarlo a él definitivamente Enoch fue transformado y transpuesto logró el objetivo y pasó la prueba de esta vida ¿qué les parece? Enoch dice vivía en la presencia del Eterno ¿y qué le dijo sabes qué? vente estás más para acá que allá tú ya lo lograste y por eso el Eterno se lo llevó Abraham Abraham entendió que el mundo idólatra e impuro no era Elohim Abraham buscó la consagración y la presencia se le apareció Abraham fue favorecido por Elohim y Elohim le concedió descendencia y una heredad física sin embargo leemos en la carta a los hebreos que Abraham sabía y esperaba una ciudad celestial ¿vean? conocía y esperaba una ciudad celestial Abraham Abraham recibió con toda solicitud la presencia el día que llegó a su tienda en el desierto Abraham sabía que la plenitud estaba en los cielos y no en la tierra ¿se acuerdan de Abraham? gran testimonio ¿verdad? el patriarca 4 Jacob vio la manifestación entronada en los cielos ¿qué les parece? al final de la escalera Jacob sabía que los cielos descendían a la tierra y que había una escalera hacia los cielos Jacob sabía que sus esfuerzos le mantendrían cerca del campamento celestial ¿se acuerdan de los dos campamentos? los cielos y la tierra se unieron en ese lugar y por eso se esforzó hasta su vejez Jacob recibió un nombre que le definió como alguien que persevera y vence con Elohim Jacob fue llamado Israel ¿se acuerdan? ¿y por qué? porque él sabía esto él entendía esto dice también la carta a los hebreos que Abraham y Jacob vivían en tiendas ¿verdad? ¿por qué? porque esperaban una ciudad cuyo fundamento es Elohim en los cielos no en la tierra y Jacob vio esta revelación vio la escalera y dijo hay un lugar para subir allá hay un lugar para subir y esa escalera un día va a aparecer ¿se acuerdan quien la vio? ¿se acuerdan quien vio la escalera? me va a hacer Yohanan capítulo 1 que el Mashiach ¿verdad? se le aparece y le dice aquí dice verás los malajim que ascienden y descienden en los cielos esa es la escalera es Mashiach Jacob la vio ¿verdad? y dijo hay un camino para llegar hasta el trono celestial hay un camino y ese camino no es otro que el mismo Mesías ¿eh? y Yeshua se lo reveló nada más y nada menos que a este hombre ¿se acuerdan? Natanael exactamente se lo dijo a Natanael bueno Jacob también conoció esa intención que el Eterno quería al principio número 5 Yosef sabía que llegaría la resurrección él se mantuvo fiel firme leal y consagrado en toda su vida pues no defraudaría al Eterno sabemos que en él moraba la presencia divina y Yosef se esforzó cada día como alguien que estaba ante la presencia Yosef pidió que sus restos estuvieran resguardados para el día de la resurrección y la reincorporación ante el creador ¿qué les parece? Yosef entendió esto Yosef vivió su vida ante la presencia porque todo lo que hacía lo hacía consagrado él sabía que estaba la presencia cerca él decía voy a andar en rectitud él le dijo a esta mujer adúltera le dijo ¿cómo voy a pecar yo contra el Todopoderoso? ¿cómo lo voy a hacer? cuando esta mujer le pedía que adulteraran dice ¿cómo voy a pecar? él andaba ante la presencia divina él la conocía y él cuando antes de morir dice llévense mis restos porque yo sé él sabía el día de la resurrección Moisés y Aarón Moisés y Aarón pudieron presenciar la manifestación del Eterno como ningún ser humano ambos supieron y entendieron que la presencia divina anhelaba estar en la humanidad y que la descendencia de Abraham era la elegida para eso en Éxodo 25 8 vimos esto ¿verdad? sabían que Israel además sería el medio para que la presencia también fuera conocida por toda la humanidad pero también ellos supieron que esto no ocurrió por causa de nuestra debilidad y pecaminosidad por egoísmo deseos carnales intemporales por el desenfreno por el simple hecho de no esperar y dar de no esperar y por dar rienda suelta a los deseos de la carne y servir al pecado por lo cual el Eterno se ausenta ¿se acuerdan que vimos esto? la presencia divina se va pone leyes para mostrarnos nuestra maldad y nos traza un camino para enseñarnos como acercarnos a su presencia antes de manifestarla al mundo Moisés y Aarón entendieron que lo que quería el Eterno era descender y habitar en su pueblo para que su pueblo le mostrara las naciones y habitara en todas las naciones en toda carne en toda alma pero esto no se pudo Moisés entendió y dijo no se puede y él va a alejar su presencia y él ruega que tu presencia vaya con nosotros y el Eterno dice mi ángel que envío mi mensajero él irá con vosotros él mi nombre está en él pero todavía no me puedo acercar fallamos ahí pero el Eterno quería descender con nosotros con nosotros número 7 fue David David hijo de Zahí que con todo su corazón de agradar al Eterno en temor sabía dirigirse y vivir ante la presencia divina era él quien intimidad buscaba el consejo del Eterno le consultaba antes de cada decisión fue David quien tuvo la iniciativa de hacer en su vida y de su casa un santuario y una habitación de la presencia al construir una suca una tienda un mishkan un tabernáculo para poner ahí el arca del pacto en donde se manifestaba la presencia divina tal acto no quería sacrificios ni ceremonias y estaba disponible no solo para su casa y para Israel sino para los gentiles también David nos estaba enseñando lo que la Torah nos muestra que el Eterno busca de nosotros ser una habitación en donde morar en donde residir siendo cada uno de nosotros un ministro de su presencia un cohen un sacerdote un siervo sirviéndole guiados por su ruaj en verdad y de forma voluntaria siendo un corban uno mismo día a día estableciendo así la voluntad del Padre y con ello el reino del Todopoderoso en nosotros esta actitud de David conforme a su corazón no fue suficiente nadie después de él aprendió ni supo entender la finalidad de su acto y aquello que él levantó se cayó con sus descendientes y solo quedó la promesa del Padre por medio del profeta Amos que enviaría en su momento profético el día que enviara la solución al fin del servicio el fin del servicio al sistema de pecado o el final del servicio al sistema del pecado para sernos servidores del Eterno en espíritu y en verdad por medio de su Hijo fíjense que y esto lo mencionamos ya hay una clase verdad quien quiera escucharla Sukkot y la vida de David donde hablamos de lo mismo del tabernáculo de David que él levantó y es la intención en su corazón es lo que él entendió en la Torah y en el pasado de Israel él dijo el Eterno quiere habitar cerca de nosotros quiere que seamos una habitación que venga que descienda yo no quiero tener aquí cerca y que yo pueda entrar libremente y mi familia y y los gentiles también que se acerquen y que vengan y que disfruten de esa consagración eso es la intención de David y él levanta una tienda y mete ahí el Mishkan y dice este es lo que el Eterno quiere es lo que quiso desde el principio lo hacía en el Edén en el Edén descendía y andaba con Adán y Adán lo disfrutaba y decía bienvenida a la presencia divina pero que pasa siempre el pecado siempre nuestra humanidad nuestro egoísmo nuestra rebeldía nuestra malicia nuestra maldad nuestro pecado nuestro yo-yo David nos enseñó esto lamentablemente su intención no abarcó más que para él porque cada uno tenemos que hacer lo nuestro y él no pudo hacer lo de todos pero hubo uno que se hizo lo de todos verdad que es Yeshua el pueblo de Israel nos muestra dos cosas o hacemos de nuestra vida un tabernáculo de pecado y de idolatría sirviendo al sistema de pecado y al mundo materialista expresado en la profecía como el tabernáculo de Moloch y su estrella de idolatría según el profeta Amos o hacemos de nuestra vida ya saben un tabernáculo como el que David hizo y aquí hay dos cosas bien importantes vean en Amos 5.26 dice verdad la palabra profética la palabra del eterno a través de Amos recriminando a la apostasía de Israel dice antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiún ídolos vuestros la estrella de vuestros dioses que os hicisteis en Hechos capítulo 7 cuando Esteban está también recriminando a los fariseos a los líderes a los que no creyeron les dice lo mismo antes bien llevabais el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán figuras que os hicisteis para adorarlas os transportaré pues más allá de Babilonia Esteban les recuerda en la profecía la causa de de su finalmente sus consecuencias verdad cuál fue el motivo ellos desde el principio y estoy hablando de las almas que se revelaron desearon el materialismo rienda suelta adorar al materialismo al oro a a esta edad recuerdan que el toro estaba hablando de esa edad presente en su época este mundo este siglo esta edad como se le quiera llamar el oro representa el materialismo es una entrega a la vida lujuriosa materialismo a las cosas terrenales a las cosas de esta tierra y la religión y la historia nos dicen que la estrella de Renfán que menciona Esteban y la estrella de Moloch era esta este hexagrama el hexagrama de Saturno que ustedes ya saben dónde está y que en el centro tenía un toro era el famoso toro era el verdad este mecerro que construyeron en el desierto de oro eso era el símbolo de la idolatría y de la rebeldía imagínense nada más hay de dos hay un tabernáculo de Moloch y de Kiur es decir un sistema de adoración al materialismo a las riquezas de este mundo y a las cosas terrenales que tienen una estrella ya saben cuál o hay un tabernáculo que ya fue levantado de servicio y adoración en espíritu y verdad cuyo estrella no es física sino es el Mashiach mismo de los cuales tenemos que decidir son dos y vamos para muestra aquí está este versículo verdad lo que ya sabemos bien la otra postura pues es esta verdad damos por hecho nuestras vidas que la intención de David ya es posible por medio del Mesías intención que proféticamente cumpliría Yeshua ven David o figura de David como lo dice el eterno por medio del profeta Amos en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado en donde nos asemejamos a una tienda consagrada para recibir la presencia divina y ser un real sacerdocio sirviendo día a día por medio del Mesías esto es el tabernáculo de David que él levantó el hecho de levantar una tienda y poner el arca del pacto bien continuo ya se restableció entonces el hecho el hecho de que David hiciera una tienda en su palacio en su casa dentro de sus contornos y pusiera el arca del pacto ese tabernáculo que levanta era la intención de traer y hacer de su vida una habitación de la presencia divina fíjense que interesante ahora y miren esto por eso por eso yo este muchas veces menciono esto verdad de porque el sistema mucho nos ha inculcado que el lugar de servicio el lugar donde está la presencia son los templos verdad físicos en el cristianismo dicen vamos a la casa de dios dicen y se refieren a un edificio verdad donde hay cada domingo ya saben todo eso saben que no David desde entonces David dijo no hay necesidad de ir a un lugar porque el eterno había establecido un lugar pero acuérdense porque lo estableció estableció un lugar estableció medios se estableció ceremonias se estableció cosas ¿por qué? por causa del pecado porque una vez habiendo pecado el ser humano tenía impedido acercarse y la única forma de acercarse era lo que el eterno dijo te vas a acercar a mí de esta de esta de esta y de esta forma porque quiero que llegues a mí puro limpio verdad con tu conciencia limpia y tu corazón preparado pero él sabía que cuando el ser humano estuviera dispuesto y listo a todo esto ya no necesitaría de los ritos y los sacrificios y las ceremonias sino que ya podían entrar libremente y ¿quién nos quitó de toda esa suciedad? el Mesías cuando viene Yeshua cuando viene el Mesías y él nos lava y él nos hace renacer en una vida nueva nos dice ahora tienen exceso libre como David lo quiso hacer en una forma libre y voluntaria porque yo sé que ya tienen un corazón limpio dispuesto consagrado que son que son santos que tienen una vida agradable el eterno sin malicia sin pecado eso es lo que lo que entendió David por eso David no ocupaba de 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 ceremonias ni corbanos ni sacrificios ni nada él trajo la presencia y dijo ya entendí y quiero que estés cerca y voy a vivir una vida agradable entonces eso es la intención de David ese es el tabernáculo que él levanta y él lo entiende y él lo entiende para todas las naciones un lugar en donde no solamente él entraba sino también su familia y sus amigos y los gentiles que vivían con él podían accesar a la presencia divina pero porque entendían en David que era algo sincero algo puro sin malicia el problema pues era que los que no estaban dispuestos el eterno tenía que decir necesitas limpiarte para poder llegar entonces esa era la intención de David y eso que él levantó lamentablemente no pudo ser contenido por sus descendientes después tan tan pronto deja de existir David y viene Salomón y aunque le crea una casa a la presencia divina un templo majestuoso el pecado que otra vez viene hace que la presencia divina se vuelva a ir se acuerdan de esto la presencia divina desciende cuando Salomón consagra el templo y se llena de majestad Israel sin embargo con el paso de las generaciones el pecado era tanto que el profeta Ezequiel tiene una visión en donde la presencia divina se iba sale del santuario se eleva de Israel y se va a los cielos se va definitivamente y ya no regresa jamás la presencia divina sino hasta la época de Yeshua en el día de Shavuot de Pentecostés que la presencia divina regresa otra vez pero una vez que el tabernáculo de David fue levantado ya por Yeshua en el primer siglo y entonces todos los que esperaban la promesa se convierten en una suca en una suca como David construyó y eso es el tabernáculo de David que fue levantado por Yeshua es mentira que el judaísmo hoy día o que grupos o movimientos o ideologías quieran levantar algo que el judaísmo cree es mentira que se trata de un templo es mentira que se trata de este un gobierno mundial es mentira de que un líder mundial político es todo eso es un engaño del satán no se dejen llevar por toda esa tradición judía verdad y y y de estos que siempre han estado en contra de Yeshua el tabernáculo de David ya lo levantó el Mashiach y ya podemos y finalmente Yeshua lo dijo Yeshua dijo para que seamos servidores en espíritu y en verdad en ruach vehemet y podamos entonces ser ese verdadero tabernáculo entonces ahí están textos que están poniendo verdad Jimena está poniendo un texto clave Juan 14 23 al 24 Yeshua le respondió dice si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre le amará dice y vendremos a él y haremos morada en él que les parece y el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que escucháis no es mía sino del padre que me ha enviado ahí está haremos morada habitación está el tabernáculo de David levantado la intención de David está levantada ya solamente pónganla en la acción no necesitan ir a un templo no necesitan ir al muro que hoy día muchos idolatan y creen que reside la presencia en ese muro son piedras muertas nosotros somos las piedras vivas en donde el eterno y el Mashiach quieren habitar en nosotros eso es el tabernáculo de David levantado eso es no es otra cosa concluimos que y vamos a concluir con algunas frases por aquí concluimos que la profecía debía ser replanteada ya que Yeshua la estaba cumpliendo según las visiones de Daniel todo se cumpliría hasta el Mesías para Israel la misma mujer samaritana sabía que el Mesías vendría y les enseñaría todas las cosas ya llegó el Mesías y ya nos enseñó los discípulos de Yeshua fueron humildes y sensibles a la revelación así comprendieron que el Ruach les señalaba a que una profecía más estaba cumpliendo en torno a la muerte y exaltación de Yeshua y era que el tabernáculo de David se había levantado ya en el primer siglo los sistemas de las escuelas religiosas del primer siglo habían fallado completamente en su interpretación habían hecho caso omiso a los cumplimientos proféticos en el regreso del exilio babilónico y habían replanteado un cumplimiento futuro y esto hasta el día de hoy el mensaje de la buena nueva o sea el evangelio era que el padre tendría favor gracia una vez más con Israel y le haría resplandecer con la luz de su presencia el reino entre ellos purificándoles renovando el pacto y haciendo una congregación de santos que sirviesen en espíritu y en verdad todo esto siendo una posibilidad por primera vez para todas las naciones según vemos en hechos capítulo 15 aquello que el eterno les dijo en deuteronomio se acuerda que dice veceréis luz a las naciones era el propósito que tenía Israel pero obviamente por la condición humana no se pudo nunca nunca pudo contener totalmente Israel la presencia divina y mucho menos llevarla a las naciones nunca había visitado el todopoderoso a las naciones dice hechos capítulo 15 que por primera vez el eterno había visitado los gentiles cuando Kefas fue a visitar a Cornelio a su gente y a sus vecinos fíjense ahí se cumple una profecía también interesante verdad de lo que se dijo de David Cornelio su gente y sus vecinos estaban ese día ahí esperando a Pedro a Kefas y dice que por primera vez visitó el ojima a los gentiles antes no era posible pero con lo que el Mesías levantó ese era el propósito del eterno con Israel el propósito era enviar al Mesías verdad finalmente para que las naciones también fueran una habitación de la presencia divina es una mentira de la religión y la tradición humana que proviene del Satán el hecho de decir desde el judaísmo que están próximos a levantar el tabernáculo de David y peor aún levantar algo que es ya obsoleto y que no tiene cabida en el reino de los cielos y además se opone a la obra de Yeshua hecho hace casi dos mil años hace dos mil años aquí hay otro texto verdad en hebreos es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes y las escribiré hay otra verdad que menciona Shaul que dice y andaré en ellos y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo uno más el mismo problema continúa hoy día a muchos creyentes de Yeshua que están siendo persuadidos y cambiada su esperanza habiéndose trastornado sus sentidos y extraviados de la sincera fidelidad al Mesías al creer los dogmas de los hombres y hacer nulo el cumplimiento pleno en la obra que realizó Yeshua mucho tiempo atrás sin duda vivimos tiempos de apostasía tiempos peligrosos en donde lo único que nos queda es la perseverancia la fidelidad al Padre en obediencia pero también al Mesías de lo que ha revelado y fue establecido con su venida Yeshua nos ha enseñado a ver la profecía desde otra perspectiva diferente a aquellos que se presume fueron sabios la sabiduría comienza con el temor y la humildad suficiente para ser como niños y creer en la palabra y en el testimonio tanto de Yeshua como de sus apóstoles de sus emisarios no nos queda más que aguardar a esa esperanza y promesas celestiales por cierto dadas para ser cumplidas en el día de la aparición de Yeshua no se turbe nuestro corazón ni haya miedo si creemos en el Padre creamos en su Hijo Yeshua nos ha dado señales para reconocer el día de su manifestación lo único que nos ha ordenado es que cuando veamos las señales estemos preparados ceñidos y puestos nuestros ojos en las cosas de arriba no en las de abajo pues así como el Adán del cielo es así los que le esperamos seremos semejantes a él en el reino del Padre para la eternidad si se fijan Yeshua dice cuando vean que las cosas están pasando ceñíos vuestros lomos y que dice levanten vuestra cabeza vuestros ojos a los cielos no a la tierra no a las cosas de este mundo no a las cosas de aquí abajo a los cielos arriba donde aparecerá el Redentor y de donde nos tomará no son las cosas de este mundo no son las cosas terrenales ¿por qué? porque el Satán con todo el engaño que está haciendo en el mundo está haciendo que muchos tengan su mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas de los cielos como dice primera de Pedro capítulo 1 verso 3 al 5 dice bendito el todopoderoso y padre de nuestro señor Yeshua el Mashiach que según su grande bondad nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua de entre los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada ¿en dónde? en los cielos para vosotros para todos nosotros que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el último tiempo y pues bueno esta es nuestra esperanza esta es nuestra esperanza no en las cosas de abajo sino en las cosas de arriba así que pues bueno el tabernáculo de David ya sabemos que es ya sabemos que el Mashiach lo levantó sigue vigente y es un engaño decir que no se ha levantado y que el judaísmo lo va a levantar en un futuro próximo no nos dejemos engañar mantengámonos firmes en la revelación que se le dio a los shalejim a los apóstoles y en la esperanza en Yeshua y